Amigos de Capi, Roger y Fireteam, bienvenidos a bordo. Vamos a continuar un poquitín con la descripción de los controles. Ya habíamos hablado de los alerones, que son estos. Los flaps, que ya los tenemos en 8 grados, listos para nuestro despegue. Y los spoilers. Vamos a ver esa superficie que se levanta cuando necesitamos romper la sustentación del ala para un descenso más rápido, más pronunciado, o disminuir la velocidad. Hablábamos de los compensadores. Estos son dos compensadores que tenemos del lado izquierdo. Va a haber un poquitín de ruido, porque hay viento aquí en Jacksonville, Florida. Y posiblemente el micrófono se vicie. Voy a tratar de que no suceda de esa manera. Voy a mover, para cubrir el micrófono con mi mano izquierda, con mi rodilla, el alerón. Y veanlo, cuando yo lo muevo, ese compensador se mueve en la posición a la posición contraria. Eso es para dar un efecto aerodinámico y ayudarnos en la carga del alerón, para que no se haga tan pesado. Ese mismo compensador lo tenemos en el lado derecho, pero si se fijan, en este lado solamente hay uno. Ese compensador siempre trabajará cuando actuemos los controles. Si lo subo, se mueve en la posición contraria. Si lo bajo, de igual manera. Bien. Nos vamos al alerón izquierdo nuevamente. Esta otra superficie, este es un compensador que tenemos eléctrico. Si tenemos desbalance de combustible en las alas, que una ala pese más que la otra. O por efectos aerodinámicos, porque tengamos un motor fuera, o otras causas. Este compensador se mueve eléctricamente. Ese control lo tenemos en el bastón, allá dentro de cabina. Luego acá atrás, es el timón de dirección. Todo completo, se mueve con las pedales. Y este pequeño compensador lo movemos desde adentro de la cabina. A diferencia de esos, en el empenaje, voy a tratar de buscar menos luz. Entonces, pues tenemos los elevadores que funcionan simétricamente, suben o bajan. Y el compensador es todo el plano horizontal, todo eso se mueve de igual manera eléctricamente. Esos son los compensadores de nuestros controles primarios de vuelo. Vamos a estarles dando detalles de la salida Jacksonville, y algunos detallitos más dentro de cabina. No se despeguen. Ahora bien, ya estamos dentro de cabina. Este control que ven ahí, es el compensador del timón de dirección. Ese lo movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, según la necesidad. Y nos da la corrección que debemos de tener. Tenemos estos tres indicadores para saber en qué posición están nuestros controles. Están movidos porque los estuve moviendo. El compensador de alerón y de elevador, lo tenemos en este botón, en ambos lados. Este es del lado derecho, en el bastón del lado derecho. Y este es en el lado izquierdo. Si yo subo esto, y bajo esto, oprimiendo el botón de en medio, subo o bajo el compensador de nariz, digamos. Y si yo aprieto este botón, y lo muevo a la derecha, o lo muevo a la izquierda, se compensan los alerones. Así es de simple. Ya estamos con la cabina arreglada, listos para salir. Vamos a casita, y vamos a darles detalle de todo. Ok amigos, pues tenemos ya dos motores encendidos, dos encendidos correctos. Tenemos ya la lista de prevuelo y antes del rodaje listo. Nos han autorizado ya para rodar. Vamos a iniciar el rodaje. Y vamos a continuar con nuestra lista, nuestra preparación muy completa de briefing antes del despegue. Cuando ya les mostramos el video, es porque todo eso ya está hecho. No crean que lo omitimos. Tenemos una coordinación y un CRM que creemos correcta. No se despeguen. Bien amigos, pues iniciamos ya el rodaje. Como les decía, nos dieron por Golfo 1, Golf 1. Es esta callecita que estamos tomando por la derecha. Por la izquierda, nuevamente por la derecha. Y luego por la izquierda. Ahora vamos a la pista 08. Así que libre por la izquierda, Dani. Libre derecha. Libre por todos lados. A la izquierda y a la derecha. Y la lista, Dani. Breaks y Steel. Están correctos. Trabajando cuatro. Field pilot. Está correcto. Tanques balanceados. Flight controls. Están libres con carrera completa. Checados. Seis movimientos. Flight instrument. Nos tenemos para la salida codificada con rumbo de pista. Y esperando vectores. Take of data. Tenemos 35 para velocidad de decisión. La V1. Tenemos 140 para rotación y V2. Velocidad de seguridad. Sí. Engine instrument. Tenemos rangos verdes. Presiones. Temperaturas. Todo está correcto. Full meter de meter. Están correctas. Cargas correctas. De DC y de AC. Navigation equipment. Todo está en... En puesto. Tengo mis RMIs en board. Ambos. Tenemos la salida en el FMC. Radar. Está en test. Vamos a ponerlo de una vez. Ni Dani. No tenemos a quién afectarle. No tenemos a quién afectarle. Spoilers. Están retraídos, comprobados. Flaps. Están 8 grados comprobados. Y la presión hidráulica correcta. Trims. Están ajustados 3 para despegue. Los estuve moviendo para el video este. Pero ya están todos en orden. Predicinización. Vamos a ponerlo. Y ajustados en mil pies. Ajustado. Cabinero. Puesto y frío. Pero aire acondicionado. Lo vamos a tener. Y lo vamos a desconectar. Mi Dani. Antes de despegue. Sí. Anti-ice este. Está fuera. Y no lo necesitamos. Crew taken free. Va a ser un despegue normal. Con llamado estándar Dani. Vaya antes de B1. Cualquier luz roja en el tablero. Nos quedamos. Yo quito potencia. Sus frenos. Spoilers. Y no tenemos las reversas en este avión. Pero le avisamos al ATC. Que estamos abortando el despegue. Sí. La falla es después de B1. Vamos a esperar. Velocidad de rotación. Que será 140. Con esa rotamos. Con el ascenso positivo. He tenido tren arriba. Continuamos hasta 400 pies. Analizamos la falla con lista. Y la resolvemos. Sin la falla es de motor. Vamos a mantener la B2. Que será 140. Hasta los 400 pies. Posterior buscamos B2 más 30. Para retracción de flaps. Sí. Control el avión. Llevas las comunicaciones. Y avisas que estamos con el problema. Y solicitamos visual por la izquierda. Bien. Bien. Pues estamos ya casi llegando a la cabecera. Amigos. Se está aterrizando por ahí. Un bello. Falcon. En otro tráfico por allá. Vamos a ver que nos dice la torre de control. Y algo muy bonito que vimos hace un rato. Voy a quitar un poquitito el teléfono. Voy a darle. Con muy poca velocidad. Toda una escuadrilla de F-16 allá. De aquel lado. Dice. Guardia Nacional. Nacional. Hace un rato despegaron tres. Casi. En formación. Uno detrás de otro. Me ganaron la. La posición de la cámara. No pude darles. Ese ideito. Me hubiera gustado mucho. Pero bueno. En fin. Ya tendremos oportunidad en otro lado. Vamos a detenernos aquí. Recuerden amigos. Que empezamos. La taxi line. Al centro. Y el holding point. Siempre respetando. Ahí nos marca la pista 08. El holding point. Detenemos nuestra marcha. Cortamos las luces de taxi. O de aterrizaje. O las que apunten para adelante. Y esperamos la invitación. De torre de control. Vean que preciosura. Siempre un avión aterrizando. Será toda una delicia. ¿Qué pasa? Exacto. Tower runway 8. Drive runway heading. Clear for take off. Wind 050 at 11. Clear for take off. And runway heading. Y eso es lo que pasa. Ok. Pues estamos autorizados. Del a 08. El viento. De los 050 grados. De 11 nudos. ¿Qué quiere decir eso? Y debemos de tener siempre mucha atención. Que nos está soplando. Del lado izquierdo. Con 30 grados de ángulo. Con 11 nudos. Estos son como 20 kilómetros por hora. Entonces necesitamos contemplarlo. Para nuestro espejo. Y en caso de falla de motor. Pues hacer las correcciones. De manera adecuada. Pues nos vamos mi Dani. Tengo los pitos. Los estoles. Indiciones puestas. Aire acondicionado fuera. Avisamos a los compañeros que nos vamos. Aquí estoy. Y vigilamos el N1. Y no más de 800 grados. Ok. Velocímetro vivo. Ok. El steering está fuera. 80 nudos. Comparados iguales. P1. Y rotamos. Y rotamos. La nariz va hacia arriba. Cuando hace el supuestivo tren arriba. Los pies están arriba. Con 400 pies. Y más 30 flaps arriba. Claro. Paramos. Paramos. Cuatro. Carreo. PX. Nuestro. 20呵os. 莜ores un link. 15,000 pesos 35,000 pesos 15,000 pesos 35,000 pesos ok amigos pues ya nos autorizaron por la izquierda el rumbo 350 y 15,000 pies nos habían autorizado 3,000 y pues vamos a hacerlo de una manera bonita aquí tenemos el rumbo 350 como nos han autorizado el ascenso hasta 15,000 pies pues no tenemos restricción la teníamos cuando nos dieron hasta 3,000 pies estamos ascendiendo por peso únicamente con 4,000 pies por minuto la lista después del destreno landing gear arriba comprobado flaps atraídos comprobado presión correcta ignición es cortada ok nos mandaron ya por la izquierda directos a otro punto vamos hacia el punto que nos han indicado y continuamos con nuestro ascenso ok continuamos con la lista ok igniciones cortadas presionación a costada y subiendo landing tech slides cortadas al pilot puesto y estamos con rumbo 240 250 nudos y viajando 7 algo nos atacó y y y lo dejamos un ratito gracias y pues este es el procedimiento muchas veces los videos no les pasamos todos porque estamos trabajando pero no crean que omitimos el llevar un crm correcto alguna vez me dicen que pasa con su carrera estéril es estéril no hablamos nada no inherente con la operación del vuelo y bueno pues asi estamos ya dejando ahora 10,000 pies para 15,000 y pues bueno vamos a poner un poquitito en Pubs y vamos a darles un poquito mas de detalles del vuelo bien amigos pues estamos dejando ya 19,000 pies hemos hecho la lista de 18,000 pies 250 nudos indicados casi 4,000 pies por minuto este es el ascenso del Airjet con peso y muchos me han preguntado de Danny, Oscar y Jimmy que quienes son se los voy a presentar ahorita le va a tocar hablar a Danny amigos pues nos mantuvieron a nivel 230 23,000 pies estamos aprovechando para tener 300 nudos en la velocidad vean el regimen de ascenso esta estable ahí en cero porque estamos a 230 velocidad constante en 300 nudos y bueno vamos a esperar estar mas arriba para que Danny se presente con todos ustedes amigos nos han autorizado al nivel 300 tenemos 300 nudos les voy a explicar lo del compensador con el piloto automático puedo utilizar el botón sin oprimir el de adentro para usarlo como compensador y veanlo con este quito el modo de altitud y ahora le digo a la nariz que suba ahí lo van a ver van a ver van a ver cómo está subiendo el avión hago otro ajuste de potencia y le vamos a dar inicialmente un buen régimen de ascenso veanlo ahí va por dos mil pies va por tres va por cuatro va por cuatro va por cinco va por seis va por siete y ahí bajamos la naricita suavecito 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 la nariz para no provocar gravedad negativa vamos a regresarlo voy a dejar la actitud en seis grados de nariz arriba ahí lo vamos a dejar y vamos a esperar a que el avión recupere su velocidad nos han autorizado ahora hasta nivel tres cuatro cero momentáneamente baja mi régimen de ascenso ahorita está por mil quinientos pies voy a pedirle un poquito más la nariz abajo y le voy a decir ahora manténme ese régimen de ascenso la velocidad se va a ir incrementando y vamos a conseguir tener doscientos cincuenta nudos y recuperar nuestro régimen ex-ray alfa unifón y ref stones ex-ray alfa unifón con el foc roger que ha super Ok, tenemos ya 230 nudos, estoy deteniendo mi ascenso para darle velocidad al avión, para darle velocidad al ala, y van a ver el efecto que causa. Como está fluyendo más viento relativo en el entrado y el extrado, pues me da más levantamiento, cuando llegue allí a 250, voy a mantener los 250 nudos, y con esa velocidad que equivalen ahora a .67 de mar, me va a incrementar el régimen de ascenso. Así es como trabaja. Ok amigos, pues si observan, la escala de nudos de 250, está empatando casi con el .70 de Mac. Cuando la escala de 250 llegue a .70 de Mac, entonces vamos a buscar .70, y con .70 será nuestra velocidad de ascenso hasta alcanzar el nivel de crucero. Estamos ya casi con el .70, ahí está alcanzándolo, y tenemos un modo en el piloto automático, que es seguir la velocidad, lo estoy actuando, me está siguiendo el .70 de Mac. Y ahora el régimen es de 1.500 pies por minuto. Amigos, pues estamos cruzando algo de tráfico que viene desde el centro del oeste de los Estados Unidos a la Florida. Nos mantienen 34.000 pies, vamos a subir a 40.000, nivel 4.00. Y mientras, pues el Dani, ahí está el Dani, que dicen que cuando presento al Dani, tú te escondas mi Dani. Sí, ahí está, ahí está, ahí está, se esconde. Ajá, se esconde. Dani, preséntate, nada más te ven la nariz, ahí los ojos, pareces ninja. A ver, baja un poquito la cara, ahí quédate, eres un ninja. Él es el Dani, Dani Murillo. Se vuela muy a gusto con mi Dani, muy profesional, me está poniendo todas las ganas y creo que dentro de pronto será un buen comandante mi Dani. Eso sí, eso sí. Es la intención, o no mi Dani. Sí, eso sí. Hazte para acá. Ahí ya te ves bien, no te escondas mi Dani. Sí, 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 sí. Y bueno, vamos en segundo, vamos en trece cuatro ceros, esperamos que no sea mayor. Ándele pues. Nos vamos a cortar el video, bienvenidos a bordo, se despide mi Dani, Happy Roger y ancestors.